Música El grupo de reserva táctica adquiere el nombre con la nueva reestructura de la Jefatura de Policía de Montevideo, pasando a depender de la Jefatura Operacional Número 5. Música Actualmente somos aproximadamente 825 policías, pero el grueso que está detinado el patrullaje, que está dividido en tres turnos, son 300 policías y se sale a patrullar aproximadamente entre 10 a 15 patrulleros, furgones y personal del moto en todo Montevideo. No estamos inscriptos a una jurisdicción, sino que podemos abarcar todo Montevideo. Música Dentro de nuestra unidad cubrimos servicios ordinarios como son los patrullajes en zonas calientes y ahora por PredPol y cumplimos servicios especiales como son básquetbol y fútbol. Tenemos equipos de reacción que son grupos que están constituidos por 12 policías y un oficial al mando que ocupan zonas en las cuales existe una alta posibilidad de que se cometan delitos. Tenemos un cierto número de gente con una cierta capacitación más elevada, la cual maneja todo lo que nosotros denominamos grupos de contención y grupos de reacción. Los grupos de contención son aquellos que solamente trabajan con casco, escudo y varas, que son los que hacen los servicios de fútbol y básquetbol. Los grupos de reacción son gente que está capacitada para el uso de manejo de armas largas y a su vez de armas cortas y son los que patrullan las zonas con mayor conflictividad por el momento y son los que brindan apoyo a las diferentes seccionales en todo el tema de allanamiento, prestación de garantía, control de distrubio civil, etc. También personal del GRT, no necesariamente de la sección de capacitación, brinda su apoyo logístico y de conocimiento y experiencia a los alumnos del CFOCAP en el último ciclo de capacitación en una semana denominada Módulo de Aprendizaje Operativo. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es ir especializando a la gente para las diferentes funciones que nosotros cumplimos, ya que es muy dinámica la funcionabilidad de nuestra unidad. O sea, tanto el policía hoy puede hacer un patrullaje ordinario como mañana hacer un servicio especial de un fútbol. Entonces el policía tiene que tener cierto conocimiento y manejo de los elementos que nos provee la misma jefatura para tratar de enfocarnos en un trabajo profesional y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, evitando riesgos para las personas y para los policías. Es una especie de taller en que los policías del GRT con los oficiales concurren al CFOCAP y allí le muestran las nuevas tecnologías, los patrulleros inteligentes, los morfos, le muestran el nuevo armamento que se adquiere y la forma y la dinámica de trabajo que tiene el GRT. Por eso el entrenamiento, nuestra unidad, lo tratamos de hacer constante y continuo. Nosotros prestamos apoyo a toda la zona, ya sea en patrullaje o en operativos. Entonces, hacerlo más específico en nuestro trabajo. Estar preparado para apoyar de buena manera a las zonas, sea cual sea el requerimiento que ellas tengan.